Acaba de terminar el partido en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes. Quilmes empató 2-2 contra Patronato en un partido que al principio parecía disputado, pero que Quilmes se mostraba con más actitud para ponerse adelante en el marcador. Patronato consigue el 1-0 en el minuto 42 a través de una pelota de varada que el 10 del equipo González puede concretar. Quilmes tuvo varias ocasiones claras, ya sea a través de corners o dos disparos que uno pegó en el palo y otro pasó rozando el segundo palo al arquero, pero no pudo empatar el partido. En el segundo tiempo le costó arrancar, pero pudo conseguir su mejor versión y así en el minuto 58 llega el gol de Tevez, que es a través de un remate al ángulo que el arquero la saque, la deja rebotando y Tevez llega para marcar el empate. En el minuto 80 llega el 2-1 con un gol de Bordagaray, que es a través de un centro del Toro París y al segundo palo, pero sin tiempo de reacción. Angulo, el 9 de Patronato, un accidente jugado, a través de un desborde individual por derecha, consigue el 2-2 y ya después de eso se vio un partido más trabado, en el cual a Quilmes se le veía con más ambición para llevarse el partido, pero no pudo concretar y el partido terminó en empate.